Como vean el título en el video de hoy les voy a estar mostrando todo el proceso de mi travesía Antes que nada decirles que no se vayan del video, que lo vean Ya que aquí les voy a estar mostrando, no solamente voy a estar hablando de todo lo que pasó, todo lo que hicimos Sino que también les voy a mostrar las imágenes de todo, yo lo grabé todo Tal vez no una abundancia de videos, ni mucho menos, pero sí lo grabé todo, todo, todo Y bueno, alguna duda me la pueden preguntar en mi Instagram, en el DM, me escriben al privado Y me pueden preguntar todo lo que quieran Pero bueno, antes que nada decirles que se quede en el video Y bueno, nada, sin más preámbulos, vamos a empezar Primero quiero contarles, hablarles un poco de cómo fue que nosotros decidimos venir para los Estados Unidos Si ven aquí como una sombra es porque hay mucho sol, no sé Vinimos yo, mi mamá y mi abuelo Mi hermana vino hace unos 10 meses, no sé, en diciembre del año pasado Entonces estábamos allá mi mamá, mi abuela, mi abuelo y yo Se hicieron ciertas cosas tristes, como la perdida de mi abuela Sinceramente no sé en qué momento pasó que vinimos para acá Sí sé que vinimos en septiembre, el 19 de septiembre Pero a finales de julio fue que se empezó a hablar del tema Pero bueno, de un momento a otro sacaron pasajes, vinimos para acá, o sea, hicimos el pasaporte Y bueno, en fin, vinimos Bueno, aquí en el teléfono que era el que yo tenía Los videos no van a ser la mejor calidad del mundo Porque es un Motorola Pero bueno, quería grabarlo todo, 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 todo Entonces voy a buscar aquí los videos, ves, para irme situando De lo que voy a ir hablando Y todas esas cosas, ves, que son las que les voy a ir mostrando y todo eso Salimos el 19 Entramos al aeropuerto Chequeamos Entramos a otro lugar donde tomaban una foto Después entramos, tienes que quitarse los zapatos Y las cosas y pasarla por una cubetica Que la iban pasando como por un escaneador Creo que se llama así Luego nos montamos en una guagua Y nosotros decíamos, bueno, ¿y para dónde iremos? Pero bueno, esta guagua te llevaba hacia el avión Luego nos montamos en el avión En el avión nos dieron una merienda Nuestro viaje tenía que escalar en Jamaica En Jamaica estuvimos, no tuvimos que bajarnos del avión Nos dieron estos papeles para rellenarlos Al final no era nada del otro mundo Pero bueno Fue todo súper rápido Fue todo súper rápido Y después volvimos Despegamos para ir para Nicaragua En Nicaragua, normal, salimos Nos estaba esperando el muchacho que correspondía que nos recogiera Le preguntamos por la línea Y nos dijo de que por eso no nos preocuparan Nosotros sabíamos de que había que comprarla en el aeropuerto Que era la línea Claro Que es la que te sirve para todos los países hasta México Entonces le preguntamos al que nos estaba esperando ¿Dónde podemos comprar una línea? Él nos dijo, no, no se preocupen Nosotros nos encargamos de eso Fuimos para su casa En su casa nos vendieron la línea 25 dólares Lo cual en el aeropuerto es mucho más barata Pero bueno, son unos inteligentes Por eso siempre, antes de salir del aeropuerto Pregunten y compren la línea en el aeropuerto Muy importante Estuvimos ahí Eran los cuatro Yo, mi abuelo, mi mamá Y un señor que venía con nosotros prácticamente Y estábamos esperando a un muchachito Que bueno, cuando llegó le vendieron la línea también Y un coqueador portátil Que creo que le costó entre todos como 50 dólares Y un coqueador 30 Luego de ahí Era de siete y pico Nos llevaron para otra casa Donde habían otras personas esperándonos Esas personas llegaron el día anterior Y estaban esperando a nosotros Que llegáramos para salir el grupo completo El grupo completo Éramos 21 De ahí salimos En camionetas Eran como seis camionetas No recuerdo bien Eran unas cuantas camionetas Donde metían cuatro Uno alante y tres atrás De ahí nos llevaron Como para un look Para este lugar Que Ahí nos montamos en unas motos Y ahí nos montamos Creo que para atravesar Como que bueno Llevamos casi para el final de Nicaragua Bueno Esto fue el martes 20 Entonces llegamos el lunes 19 Nos subieron en unos lomas Entonces ahí nos quedó En esa loma Tuvimos En ese lugar Era donde daban como un permiso Para tú poder transitar ese país Ya íbamos a brincar De Nicaragua Para Honduras Sí Entonces Ahí era como un permiso Deja como que se llamaba Darifel Deja preguntarle Deja preguntarle Ah ¿Cómo se llama Permiso Seguirte Como para transitar En un país Ah Entonces En ese lugar Estábamos esperando El salvo El salvoconducto ¿Sí? De ahí esperamos El salvoconducto Una tremenda cola Que había en ese lugar De personas de todos los países Bueno Era inmensa Pero bueno Nosotros nos lo resolvieron rápido En En un momento Que fueron allí Lo resolvieron Nos quedamos En esta casa Ese día Al otro Martes 21 Salimos En una guagua Ese día Había llovido mucho Entonces Primeramente Había un trombo Caído Y tuvimos que esperar Ahí tremendo rato A que lo levantaran Bueno Después finalmente Pudimos continuar Entonces había Un deslizamiento De tierra Con lo cual ¿Qué? Deslave ¿Deslave de tierra? ¿Se llama así? Ah porque hoy decían deslizamiento Bueno Un deslave de tierra Entonces tuvimos que bajar Ya decidimos ir caminando Hasta el otro lado Mucho más Para allá Donde nos iba a recoger Una guagua Ya que en la que íbamos Tuvo que quedarse del otro lado Luego que pasamos eso Tuvimos que caminar Cierto tramo Bueno Realmente fue bastante Pero Se iba volando Porque uno iba en la jodera Y todo eso Entonces A producto también A la lluvia Uno de los puentes Se cayó Y tuvimos que pasar Este río Que tenía mucha corriente Pero mucha Mucha Muchísima Pero había unas personas Que te estaban ayudando Y todo eso Luego seguimos caminando Más y más Entonces había mucho fango Nos enterrábamos los pies Nos hundíamos A mí se me quedó Un zapato dentro Me quedé sin zapato Sin querer Claro Todo el mundo ayudarse Porque si no Más en dudú Ya después que llegamos A un lugar Donde venden cosas De comer Ya ahí Nos estaba esperando Unas personas Que nos dieron Como unas indicaciones Estas fotos Que van a aparecer En pantalla Y nos dieron Un pomo de spray Para los mosquitos Que pensábamos Que no era importante Que realmente Si lo era Más adelante lo comprobamos Pero muchas personas Lo votaron Ya de ahí Nos recogió una guagua Y eran lomas y lomas Lomas y lomas Hasta que llegamos Creo que a la capital De Honduras Si no me equivoco Aquí entramos A un lugar aquí Que esto era El zapoconducto del otro No era como Una estación de guagua Era como una estación De guagua Para montarte En otra guagua Que era la que ibas A dar un viaje Súper largo Ahora mismo Las horas No me acuerdo Si como 8 horas Más o menos Por ahí Entramos a un lugar Aquí a comer Era una sushi pico Por ahí Cuando entramos ahí Luego seguimos De ahí Cuando estábamos comiendo Nos llevábamos ya A entregarnos Al hombre Que nos iba a recoger En Para brincarnos Para Guatemala Y el hombre ese Era el que nos estaba Esperando en Guatemala Que él mismo Nos esperaba En la misma fronterita Que había que entrar Por un trillito Así tipo Una cárcel Pero bueno Era un trillito Como para que Esa era la frontera Ahí nos montamos Nos montamos Yo, mi abuelo Mi mamá Y una mujer Que tenía una niña En el carro Porque mi abuela Era viejita Entonces Nos metieron A nosotros también Pero los demás Fueron caminando Porque era cerca Bueno De ahí nos llevaron Para un hotel Súper atención Espectacular Nos dieron Primero esta merienda Después nos dieron esta Entonces Ese día Era el cumpleaños De mi mamá Jueves 22 Entonces El hombre se enteró Porque entró al cuarto De nosotras Dando la merienda Entonces mi mamá Estaba hablando Y entonces Nosotros nos acostamos A dormir Nos bañamos Y nos acostamos A dormir Y empezaron A llamarle a mi mamá Y bueno Ahora que la tenían Una sorpresa Le hicieron este cake Y súper bonito Bueno ya luego Nos llevaron Un carro A mi y a mi mamá Y a otra mujer más Que queríamos irle Comprarnos unos sapitos Porque Yo en el Fanguisal anterior En la camionata esa Había mucho fango Entonces se me quedaron Los tenis enterrados Adentro Y bueno Fatal Y nos llevaron A comprarnos unos sapitos Unos crocs Unos crocs ¿No? Sapitos Como lo decimos En Cuba Que son unos chancretas Medio Tenisito No sé De plástico De goma De goma De goma Bueno Ya después nos dieron Esta comida Ya después de ahí Nos llevaron En ¿Qué nos llevaron? En unos carros Sí, eran Ya podrías ver Nos llevaron En unos carros así También súper modernos Unas camionetas Para otro lugar Que era como una estación Donde te ibas a recoger Una guagua Que ya estaban ahí Bueno, tuvimos que esperarla Porque la que era No había llegado Pero bueno Que de ahí Eran otras horas más En esas guaguas Que es en Guatemala Ya como que tú Vas camino Para México Entonces ¿Cómo les puedo explicar? Ahí paraban Varios policías Que estaban estacionados Que ellos Estaban los alertas De que ellos Te piden dinero Casi siempre Son 20 dólares Bueno, casi siempre Nosotros fueron 20 dólares Y me parece Que las demás personas También Ellos Te pararon varias veces No todos te piden No todos te paraban Pero A nosotros nos pararon Dos veces Esas personas Encargadas de recoger En cada lugar Les decían A los choferes Que no podíamos pagar nada Que todo era encargado De él Porque para eso Él Estaba ahí Pero él no Él cada vez que Estaban llegando Decían Ay, saquen dinero Para que nos paran Todo sea más rápido No sé qué más Y me da una roña Porque cada vez que Vimos pasando por el lado De uno Él iba suavecito Como para que lo pararan No sé No entiendo nada Pero bueno De ahí Eso fue jueves 22 Ajá Íbamos en la guagua Ya era viernes 23 Ya ahí Llegamos En la guagua esa Nos bajamos En un lugar Donde nos montábamos En estas moticos Y en estas moticos Nos llevaban Para cruzar un río Ese río Era embalsas Embalsas no En como unas tablitas Así Del otro lado Nos estaban esperando Ya como prácticamente Para cruzar Yo creo que Las fronteras Para México Eso fue el viernes 23 Ya Abricamos la balsita De ahí Nos estaban recogiendo Y pasamos Esa parte No la agarré Porque todo fue corriendo Cuando llegamos Al otro lado De río Nos estaban esperando Unas personas Esas personas Después tuvimos que caminar Un tronamiento chiquitico Subir Era como que Subir Unas Era caminar un poquito Y bajar unas piedras Algo así Si bajar unas piedras Corrimos Para meternos Una cosa así Nos agachamos ahí Esperando Sonó como un tiro Pero era un tiro al aire No sé Porque estaba pasando Por ahí policía No sé Después nos sacaron En camionetas No En camionetas Pero esas que son Tienen la parte de trabajo abierta Que te meten Montan una pila Bueno Aquí está el video De la camioneta En las camionetas Esa parte no la grabé Pero bueno En la camioneta esa Nos llevaron Para un lugar En ese lugar No iba a recoger Como unos taxis Otras camionetas Pero eran adentro No había que meterse afuera Bueno Si había varones Montados afuera Después digo Que yo lloré 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 Aparte Yo estaba separada De mi mamá Pero no era eso Era porque había mucha gente Dentro del carro Y yo iba en la última otra Y no es que yo sea Claustrofóbica Pero como que me molesta Un poco No puedo respirar Es una cosa Que me digo Ay ¿Cómo salgo de aquí? Porque estaban los últimos Mil gente arriba Y yo no podía más Bueno Ahí era un Avance y vida Avance y vida Porque las personas Que iban hablando Por los radios Decían de que Había gente Había policía O entonces De ahí nos llevaron Para otra Para un lugar Súper feo No sé si le tiré foto Creo que no Bueno Era un lugar Horrible Pero horrible En ese lugar Había más gente De otros coyotes Etcétera Etcétera Bueno De ahí Tardísimo Nos recogieron En taxis Para un hotel En ese hotel Nos bañamos El otro día Nos recogían tempranito Y nos llevaban Para una casa Donde habíamos Muchos más personas Bueno Nos dieron Eso de desayuno Nos bañamos En este baño De ahí nos recogieron No me acuerdo En qué momento Fue que salimos de ahí Ah Ahí nos montamos En una lancha Ocho horas Qué fatalidad Pero bueno La gente De la lancha Súper chévere Luego Nos bajamos En un lugar Por allá En ese lugar Nos recogían Unas camionetas Y nos llevaban Para otro lugar Pero había que No Ahí íbamos caminando Porque Había mucho afango Bueno Ahí van a ver Cómo yo terminé A ver Ya llegando A un lugar Ahí que había Otras personas Que cuando llegaban Dos mujeres Estaban bajando Nos recogieron Otras camionetas Estoy cansada De decir la palabra Camioneta Pero todo era en camioneta Si tuvimos que caminar Realmente Pero bueno Ahí Este video De esa muchita Esta muchita Es súper inteligente Lo más bueno De la vida Ella ahí Me estaba quitando El fango De los pies Fierta Como teníamos Los pies Súper enfangados Y todas esas cosas Pero eso era un corre-corre Había drones Arriba Tuvimos que bajarnos De estas camionetas Escondernos en el monte Hasta que se fueran Los drones Es que todo eso Parece de película Caballero Después de ahí Caminamos A montarnos otra vez En las camionetas Para seguir Porque era allá Los drones Habían ido Luego llegamos A este lugar Esas camionetas Iban para este lugar Pero bueno Este lugar Supuestamente es la casa Donde se reúnen Muchas personas Y es atormentante Pero bueno Gracias a Dios No había tantas personas Cuando llegamos No habían colchones Pero un muchachito Le sobraba Uno me lo dio Y otro ahí Le dio uno a mi abuelo Porque estaba viejito Nos dieron arro amarillo Con pollo de comida O algo así No sé Bueno Whatever De ahí nos llevaron Para otro lugar Donde habían otras personas De otros coyotes también De ahí nos sacaron A eso de las 5 de la mañana Para este lugar Escondidos Hasta que dijeran La clave roja Que teníamos que salir Para continuar Que salimos para un lugar Ahí donde tuvimos que caminar A los que no podían caminar Los llevaban en motos Pero a nosotros sí Ahí caminábamos Como 4 kilómetros Que también se hacía lento ¿Ves? Porque imagínate tú Pero hay una cantidad De gente De todo De varios coyotes No, no, no ¿Para qué? Es jueves 29 Dimos rueda Rueda y rueda El viernes 30 De ese lugar No sé Llegamos a un hotel Estuvimos esa noche ahí Al otro día Nos recogió unos taxis Y ahí sentimos rueda Rueda y más rueda Eran como 15 horas de camino Eran 15 Salimos a las 8 de la mañana Y llegamos como a las 3 de la tarde O 7 de la noche Creo que fue a las 7 de la noche Bueno, llegamos a otro lugar Era un segundo piso Ahí estuvimos también Un ratico nada más Después más tarde Nos llevaron para un hotel Y también estuvimos en otra casa Donde Bueno, llegamos a la casa Sí, a una casa Entonces en esa casa Nos dieron de comer Y ahí por la noche A las 8 de la noche Nos sacaron para otro lugar Que era como un hotel No era muy lejos Para esa noche Estaban en el hotel De ahí salimos Por el ratico típico de la noche Íbamos con un chofer Que ese chofer Ay, Dios mío Iba hablando con una mujer Que se lo iba a dejar Que si no sé qué No tenía el teléfono Manejaba Así, miren Él iba aquí con el teléfono Y con el pie Iba manejando así Bueno No les puedo explicar El domingo 2 de octubre Que era el día 13 Que llevábamos en la travesía Llegamos a este lugar Que este lugar Era el Que era Era en Monterrey Antes de entregarnos Ahí a las 10 de la noche Salimos para entregarnos Eran como 8 Como 5 o 6 horas de camino Para allá Para Piedras Negras Que era donde estaba El río Bravo Pues donde nosotros Nos íbamos a entregar Ya salimos para ese lugar Para Piedras Negras Ahí cuando llegamos A Piedras Negras Tuvimos que escondernos En unas matas Había drones arriba Después salimos para una casita En la casa está rápido Nos dijeron Dale Y corrimos Y corrimos así por alrededor De la casa Y ahí me gusta Y ahí me gusta Y ahí me gusta Pero esas drones Estaban muy resbalosas Estaban muy fangadas Había llovido Entonces La gente se subía Como loco No les puedo explicar Caballero La gente se mataba Y yo decía Caballero Ya estamos aquí Ya no nos van a coger Se van a matar La gente se caía Caballero Yo las entiendo Porque era la emoción De subir Y bueno Dos hombres se pararon arriba Para subir a uno A las personas Para que pudieran subir Porque estaban muy Y un hombre ponía Para que le pusieran Un pie arriba Bueno Ya ahí Todo el mundo Se empezó a cambiar En ese montico ahí En ese trillo Para Porque ya al lado Te estaban esperando Los de Los de migración Los policías Y esas cosas Bueno Me recuerdo que Que yo dije Ay Dios mío No Y bueno Yo caminaba ahí Y todo el mundo ahí Nadie me veía en cuera Ni veía a nadie Porque estaba oscura A las 5 de la mañana Por ahí Pero ay Dios mío Ahí todo el mundo Comiéndose uno al lado Al otro Y no Para qué Pero bueno En ese momento Nadie mira a nadie Ya salimos Esa gente Hicieron dos filas De hembras y de varones Nos llevaron para allá Creo que yo grabé El camino Sí Yo grabé aquí El camino Ya después No podía grabar más Bueno Ya después Nos entregamos Y cuando nos entregamos Hicimos Nos montaron Unas guaguas Primero Nos dieron unas aguas Para echar las cosas Más importantes Luego Separaron a las mujeres Y a los hombres A los cubanos De los demás países Etcétera Nos montaron en guaguas Y llegamos a la estación Esa Lugar ese Era como una cosa Llenas de carpas Y carpas Ahí te siguen En una fila Te daban un papel Para rellenar Ahí estaban Los de migración Todo eso Revisando las cosas Para las habas Dejarte lo más importante Los que tenían abrigos Con gorros Se los quitaban Igual que los que tenían Cordones Y te daban pulover Ahí te revisaban Así completo Te tocaban Y bueno En fin Entrabas para otro lugarcito Ahí Que era ahí mismo Se veía por la Por el cristal Ahí estaban esperando Te daban como una manilla Que te la ponían aquí A otros le daban Otras manos Que era como de enfermedad O no sé Ya Y te entraron para allá Allá a mí me separaron De mi mamá Porque yo era la última De una lista Y después le seguía A mi mamá Y otra muchachita Y todas las demás Pero esa lista Era para otra hoja Entonces Nos separaron Bueno En esa parte No les voy a dar Tanto detalle En ese lugar Es mucho frío Tienes que pedir Un nylon De eso De aluminio Yo pedí unos cuantos En la primera prisión Que estuve Porque no sé si Estuve en dos prisiones Tenía como cinco trapos Arriba Bueno Yo me puse a llorar Porque me separaron De mi mamá Y cuando llegaron A lugares Que eran como una Unas Como que se le puede llamar Como algo cerrado Con un cristal Y para ver Había más Que era donde Iban Incorporando a la gente Entonces yo empecé A llorar Porque no veía A mi mamá Eran lágrimas Y lágrimas Para conocer Entonces unas muchachitas Me acogieron Se ponen súper bien Conmigo Y cuando yo veía A mi mamá Del lado Y al cristal Que ella estaba Enfrente Nos pusimos Las dos en el cristal Así A llorar Ay no Pero bueno En fin Ya después Por la madrugada Porque Eso sí No te dejan dormir Te levantan cada dos minutos O para hacer limpieza O para coger el desayuno El almuerzo Ay no yo sé bien Y qué hora era Bueno De ahí Una vez que nos levantaron Que nos levantaron Creo que a coger la merienda O algo Yo no sé Era de madrugada Yo no sé qué hora era Un hombre ahí Me dejó cambiarme Para donde estaba Mi mamá Y entonces ya por el día No sé ni qué hora era Tampoco Fueron buscando Buscando nombres Para sacar a las piscinas Nosotros pensábamos Que era para ahí Se ya Que lo iban a soltar Bueno mi mamá Se fue de primera Yo me quedé ahí Después se iban llamando Hasta que hay un momento Que me llamaron Me montaron una guagua Y entonces Que no era para la iglesia Que era para otra Prisión Pero bueno Nos explicaron Dicen Hombre Aquí puedo estar De una a dos A ocho Dios mío Bueno en fin Pero nos dieron Que era para hacer El proceso más rápido Efectivamente Al otro día Ya Nos buscaron Que ya estaban Los papeles ya hechos No tuvimos que hacer La entrevista Ya O sea que nos entregamos El lunes Y salimos el miércoles Del miércoles Nos llevaron para un lugar Que era donde Tuvimos que dar 100 dólares Nosotros tuvimos que dar 100 dólares Otras personas tuvieron que dar 50 No entiendo 100 dólares Para el bus Que nos iba a llevar Hasta San Antonio Que en San Antonio Estaba Era como un refugio Donde se quedaban Las personas Hasta que fuera Su vuelo Pero nos iba a pedir Hasta 8 días ahí Ya el otro día Te llevaban Tenías que ir 3 horas Antes para el aeropuerto A las 4 y 50 Nos levantamos Fuimos para allá afuera Fuimos en esta guaguita Para el aeropuerto Había que hacer El escalen en Dallas Después ya llegaron A Estados Unidos Y bueno Aquí están las fotos De cuando llegamos Yo iba llegando Y mi hermano no me veía No me acuerdo Si de otro Un detalle Traté de hacerlo más Explícitas Lo más argumentativa Posible Pero bueno A veces No se te va Cositas Y todo eso Les voy a dejar Mis redes sociales Para que vayan Aquí se ve una luz Les voy a dejar Mis redes sociales Si tienen alguna duda Cualquier cosa Que quieran preguntarme Yo se las voy a responder Igual aquí en los comentarios Sin pena ninguna Me pregunten De lo que quieran Que yo les doy Lujos y detalles Y bueno Espero que este video Les haya gustado No es nada de otro mundo Pero bueno Para que vean Cómo fue mi travesía Y bueno Que ustedes Amosas Bellas Y preciosas Hasta aquí Hice el video de hoy No olvides Dejarle like Comparte Para que otras personas Vean Mis travesías Hasta los Estados Unidos Estoy muy Pero muy feliz Les mando Un super beso Y bueno Nada Que nos vemos En el próximo video